¿Cómo están? Hey banda, estamos aquí en el Immortal Fenix Rising El día de hoy vamos a llegar hasta la fábrica de Efesto Este, hacia el reino de Efesto Estuve bastante ocupado dejando todo listo para el viaje, hoy ya me regreso a mi pueblo natal Entonces necesitaba dejar todo preparado y listo A ver, aguanta Nunca está de más Recoger Frutita Juraría que... Ah, mira, no Oh, que la papaya Yo solamente quiero recoger frutita, carnal ¿Me falta alguna? Sí Más Sí, por favor Dame fruta Porque necesito tener bastante vida Recordemos que la jardinería es nuestra pasión Ahí le dimos Ok, recoger Nos falta esta Y creo que ya, ¿no? No veo más, entonces vámonos por acá Uy Uy, ups ¿Dónde está? Acá está Acá está el panel de control Vamos, comón Vamos todos allá Uy Ok, vámonos por acá Vámonos Comón Entrando a la guarida de la guerra Ah, sí, pero me falta un huevo y medio, ¿no? ¿Dónde está el panel de control? Paraparam Pam, 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 pam Pam, 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 pam Parapam Paraparam 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 Parapam El fondo, sabéis que tengo razón Sabéis que soy necesario Que soy perfecto Uy ¡Frutica! Aquí no está pasando nada Yo no estoy peleando con nadie Me interesa esto Pero ni siquiera estoy viendo Contra que estoy peleando Ahí está Toma Esto lo equivale ¡A la verga! ¡Ah, hola! No sé, yo no vengo a pelear No sé ni en qué momento se te pasó por la mente Que realmente yo aquí venía a pelear Así que yo voy tranquilo Con la mayor calma del mundo Por acá Si me la quieren armar de pedo Bien por ellos Pero yo 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 estoy siguiendo mi camino Verga Verga Me le está sudando Todo Este Es literalmente el meme del perrito Que la casa se le está quemando O sea Todo a mi alrededor Se está yendo a la verga Y yo estoy recogiendo plantitas ¿Por qué? Porque es justo Y necesario Uy, soy yo O si está demasiado oscuro Vámonos por acá Vámonos por acá Oh Ajá Sí, 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 sí Lo que digas ¡Au! Pero lo que a mí me interesa Es esto Ay, mira Puedo agarrar del Del mismo tipo ¿Ya? Ay, mi vida Por el amor de Dios No, ¿cómo voy a matar Algo que se me acaba de echar encima Para que le haga cosquillitas? ¿Qué? Wait, what? Oh, gracias Ok No quiero pelear contra ustedes ¡Uy! Ok, uno menos Dos menos Oh, wow O sea, yo no quería pelear contigo, güey O sea Es más, yo ya no quiero pelear contigo No te quiero hacer daño Ok, vamos a darle Uy, espera, espera, espera ¿Ya? ¿Ya se acabó? Ok, vámonos Vamos, cómo vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra ¿A dónde vamos a ver al dios feo? ¿A dónde vamos a ver al dios feo? ¿A dónde vamos a ver al dios feo? Ok, vamos a hacer esto Ok, vayamos por acá ¡Oh, fuck! Ok, tal vez eso estaba más hondo de lo que pensé Ok, vayamos para acá Ok, vayamos por acá Listo Listo Ok Oh Ok, vayamos por acá Esta morra no puede bucear Entonces Vamos a recoger esto Ok, no No, es por acá Chicos, hoy me voy de regreso a mi pueblo natal un tiempo Regreso a las hermosas y mojadas tierras del hermoso Veracruz Este Pues no sé, me siento bastante bien Me siento bastante alegre Uy, ahí está Toma La última La última como no podía fallar Tenía que ser en los huevos Uy, me gusta que siempre Hay uno de estos Ok, de estas sí tengo suficientes Me faltó una para hacerlas de maná Me faltó una para hacerlas de maná Pero Para hacerlas de maná Vean las cosas hermosas Estaba pal perro el pendejo Ok, llegamos acá Y allí estaban las penazas de Hefesto Que metía En fuegos abrasadores y aguas ¿Por qué la...? Solo en esos extremos podían perfeccionarse sus creaciones ¿Qué? Venga, ya paro No voy a seguir criticando Pero es que míralo bien No hay por dónde cogerlo Es un auténtico ¿Ya terminaste? Sí Ok, vayámonos por acá Recuperemos maná Ahí no es tan feo Solo es un vato calvo Oh, puta madre El martillo de Thor Se le subió en el pito Ah, ok Ah, ese es el mango Ahora, está en Arizona O sea, es un vato argentino O sea, Hefesto ahí es un vato Tierra Forja Ahora, ¿en qué estará convertido este güey? Con todos sus... ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Esto está bien bonito! Allí había alguien vivo Trabajando Y en apariencia Y en apariencia Feliz No es Hefesto Ese cobarde Yorika No ha sonreído un solo día de su vida Es que... Es que no has entendido Nada de esta historia Las cosas han cambiado ¡Bien! Investigar los ruidos Ok Así que técnicamente me puedo acabar el juego desde el principio Pero Vayamos de Rappi Y una vez llegando Nos dejamos caer ¡Há! ¡Há! Son como... Son como robots, ¿no? Espera ¿Efesto va a ser un robot? O sea, Hefesto tiene que ser un robot, ¿no? Ok Cinemática O sea, tendría todo el sentido que fuera un robot ¡Ah, huevo! Estupendo Ahora sí pongo aquí una sonrisita feliz ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada 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 Bueno Algo Bueno Una cosa Me llamo Fénix A partir su madre ¿Qué está haciendo? 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 Eso tiene más sentido Escultor Te ha trepado Tú estás De estatuas Tú eres Hefesto, ¿verdad? No ¿Sabes lo que me emociona? Conocerte en persona Así que no te ha gustado No pasa nada Nada en absoluto Tengo más Oh Espera, ¿sabes sería su esencia? Tenemos que encontrar tu esencia Para que puedas derrotar a Tifón ¿Sabes dónde va? Sabrá Su puta madre Oh Fuck ¿Qué emoción o embeleso? Estás Embelesada Es mi cara normal ¿Cómo puedes dedicarte al arte en estos tiempos? ¿No sabes lo que está pasando? Puedo decir con seguridad De que no Tifón ha verificado a todo mundo Los seres han perdido su esencia Y hay monstruos por todos lados Es el fin del mundo Es el fin del mundo ¿De verdad no te acuerdas de nada? ¿Quién necesita el pasado? Si puedes moldear el futuro Recuerda la película de los Robinson Camina hacia el futuro Con manos de la robotifón ¿Me equivoco? Te las tengo el brazo de una Terminable tortura O algo así Deberías tener una larga charla Con ese Tifón De verdad hablarlo Y no Mis manos se hartaron del arte Y se fugaron juntas No pueden estar muy lejos No pueden estar muy lejos Y quién sabe Puede que si las encuentro Recuperen la memoria Mira como te aplaudo Me da algún poder interesante Ah, todavía no Ok, vamos Ok, vamos Para allá Te van a faltar manos Nunca mejor dicho Vámonos Ok, entonces Me gusta Me gusta la idea De que Ferso tenga robots Tiene sentido Higo olímpico ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me acuerdo que esos me costaban un huevo y medio. ¡Uy! ¡Hala, tíos! ¡Uy! 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 gorgona, ¿no? ¡Ok! ¡Tale! ¡Toma! ¡Que vayamos a buscar las manos! ¡Para que la puedan pelar! ¡Porque si no lo hacen yo me voy a suicidar! Este... ¡Taleamos bien de tiempo! ¡Vaya! Caminando, voy caminando voy por la ruta 32 ¡Caminando, voy caminando voy y no sé a dónde voy! ¡Vaya! 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 Ok, tal vez no fue mi mejor plan Atacar a este güey Ya, ya me voy, ya me voy, ya me voy Yo no dije nada No dije ni hice nada, no dije ni hice nada Vámonos, vámonos, vámonos Perdón, mi destino estaba para el otro lado, carnal Perdón, güey Yo me confundí, mea culpa Uy Ok Ok, normal Tengo que esperarme nada más a terminar de cargar igual el cel Para poder tener la pila completa Tanto en el celular como en los audífonos Pero también tengo que dejar esto subido Y ver si ceno algo Ay, nada más, nada más traigo un cuerdito No, no me había dado cuenta que nada más traigo un cuerdito De un momento Hay que Estabas jugando con dioses, pero Tengo que tratar de mantener nuestra personalidad maligna Bien Ok Ya aprendí mi lección Veamos contra qué me enfrento Ahí veo a dos capitanes Tres pájaros Tres pájaros Ok, no, no Contra ustedes no quiero pelear todavía No quiero pelear todavía Jodidamente épico Jodidamente épico Tres pájaros Tres pájaros No 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 Ok, uno menos. ¡Toma! ¡Toma! Ok. Zona de la misión. Ok, ¿qué tengo que hacer aquí? Por favor, no me obligues a volver. Ok. Es la mano que habla. ¡Es el compañito! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! O sea, ¿eso nada más pasó? ¿Vamos a agarrar las manos y ya quedó? Ok. O sea, era la pura pelea, ¿no? Por lo que entiendo, era la pura pelea lo que le interesaba a este juego. Está bien. El pie del mundo era divina perfección. Ok. Que vamos a conseguir las manos de Tifón. Y de ahí... Vamos, vamos, sube, sube. Que me sube la bilirubina. ¡Ay! Me sube la bilirubina. ¡Ay! 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 Toma Oh fuck Oh, oh wow Espera, el wey se murió porque Ok, entonces Ok, ya tengo las manos Ah, son las chingaderas estas del orden Tengo alguna caja por ahí Si Agarremos esto Ah, es que también soy imbécil Ok De aquí Que no toca a esa Gracias Dejemos esto Aquí What up Ah, porque la otra Ah Ok Ok, vamos a volverlo a hacer Vamos a volverlo a hacer Que ya Ya me había aprendido Ese 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 Puzzle Ok 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 Ya tengo las manos Ya lo estoy haciendo Por pura avaricia Ahí está Ok Ok Caminando Voy, caminando Voy por la ruta Treinta y dos Caminando Voy, caminando Voy Y ni se ni a dónde voy Caminando Voy, caminando Voy Ruta treinta y dos Caminando Voy, caminando Voy Que ni se ni a dónde voy Hoy el destino Me ha enseñado Que todo queda en el pasado Hoy el destino Me ha trastornado Y me enseñó Que soy el rey Toma Placa de automata Uh Más uno de los bloques de salud Uy, ok Ok Transistencia obtenida Al impactar Diez por ciento De sumar Un extra De doce Al medidor Del combo Al impactar O sea No está tan chido La verdad Este que hace Restora el siete Siete por ciento De un bloque de salud O sea Por la forma en la que yo peleo El más chido es este Sí Sí, este combo Ok Vayamos de regreso A regresarle las manos A nuestro amigo El robot feo Es Festo Este Bueno, vamos Por acá Vamos A un sitio Que no está En el mapa Bueno, no Si está en el mapa No importa Si no hay dinero Bueno, sí Porque necesitamos el barro Seis nubes grises En el cielo Vete a dormir Vamos Vamos Como Vamos Todos allá Vamos Con Efesto Pa' que Revuelva Sus manos Reiniciamos A la pobre La pobre De no Es Epona Caballito Estaba Super cerca Ok Si no es una tortura No es pintura El arte duele Artista Artista Me sirve Artista Me sirve Admiradora Laboriosa Y obsesionada Con Tifón Eres una caga De sorpresas Espera Un poco Espera Un poco Mientras yo Oh Bendición obtenida Chispa De efecto Ok Ok Y esto que hace Esto que hace ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Ni idea ¿Aún no tiene recuerdos? No Bueno Quizás Uno Yo Trabajaba Aquí Perla en la mar Perla en la mar La fragua Se enciende Pluma De ingenio Criatura Que entiende La fragua Se enciende La fragua Se enciende Hay que quemar Todo Tú Tienes que recordar La fragua La bendición brillante Que acaba de salir De tus manos Tú eres Un dios No Soy Un artista Un dios De verdad La cantidad de historias Sobre ti Habré contado Mis vecinos Mitos Leyendas Dioses Monstruos De todo Eres Efecto El dios de la fragua El dios feo ¿Cómo que el dios feo? Yo quería llamarme Jerry O quizás Paul Logan Paul Es una Para poder encontrar tu esencia A ver piensa ¿Cómo estás haciendo la fragua? Con fuego Ventilación Llevan al aire De los hornos de carbón Los canales Hacen pasar Agua helada En los hornos Hornos Muchos judíos Muchos judíos ¡Ah! ¡Ah! El horror El horror ¿Cómo sabías eso? ¿Cómo sabías eso? ¿Qué cosa? Abrirlas con dos ventilaciones Encender el fuego Rotar ruedas hidráulicas Luego Nos saques de unos Mecanismos Quédate aquí Vigila esas manos Entendido ¡Ay! Lo siento Pues Pero vamos a la siguiente Veamos Veamos qué tal Y ¡Ah! ¡La verga! Ok Estos Estos son para la fragua Ok Vamos a hacer el intento De ir a alguno de ellos Vamos a los que están más cerca Igual podemos iniciar Algunos de ellos Si están Relativamente sencillos De hacer Cuatrocientos Cuatrocientos Trescientos Veinticinco Trescientos Uno Vamos a este ¡Vámonos! Vamos 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 Todos allá A salvar A Efesto Pues Ahora es un Robot A ¿A dónde vamos A salvar Efesto? Esto Entonces vamos Por aquí Subimos Esta madre ¡Uy! Está alta ¿Eh? Ok Llegamos Utilizar carbón Para encender La fragua Oh Oh what the Si pudiera Si pudiera Lo haría Ha sido increíble Es Que vayamos A darles Dale Dale Ok Ok Toma Oh Aquí está el carbón Ok Ok Dale Espera Este güey es malo Ok Si son malos Si son malos Si son malos No 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 Fuck You No le hago nada, entonces tienes que ser así. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Vámonos! ¿Cómo que no? Ok, tengo que llenar esto. Así que llenemos esto de carbón. ¿Tengo más carbón por aquí? Ok. O ya haces todo. Ok. Ok. Eso ya... Ah, no, ya vi. Ok. 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 Este sería el primero, ¿no? Acá hay otra Toma Oh, 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 no, contra esos no Ok, vámonos Ay, ¿por qué? ¿Por qué está cancelado? Ok Ok Toma Toma, toma, toma Si tú me pegas, yo te pego De todas estas vacaciones, la primera vez que te veo en el stream, ¿qué recuerdo? Hola, hola, bebé Oiga, Juan, no se le va a ir el bus Todavía faltan, todavía faltan tres horas Este, terminando esto, me voy a ir moviendo Ahora, ¿cómo activo esta madre? Sí ¿Cómo se activa esta chingadera? ¡Ja! No, todavía me faltan dos fraguas Una es esta O sea, porque ni siquiera es meterla como la otra, o sea, no es calcularla Aquí es, aquí hay un pedo Pero Pero No Shit Ok, pero vi algo Ok Aquí hay algo, ¿no? Ok No, no estoy entendiendo Qué es lo que tengo que hacer O sea, corrección Estoy entendiendo qué es lo que tengo que hacer Pero no sé cómo hacerlo O sea, en sí el tema está fácil Nada más es meter carbón ahí La cuestión es cómo Meto el carbón Ok, vayamos Para acá Ok Vamos a ver si hay otras fraguas Un poquito más ¿No fáciles? Peros y diferentes Ja Toma, toma Uy Toma No, pues que tengo que meterle carbón Y el carbón ¿Y el carbón dónde está? O sea, acá hay un chingo de carbón Pero no un carbón que pueda meter aquí Sí Hmm Oh, ya vi Listo, más que nada porque necesito ese carbón Entonces Me lo llevo de una Ok, vayamos a aventarlo Hasta allá Hasta allá Y finalmente Hasta allá Ok, estos no llegaron Así que otra vez Dos Tres No, ¿por qué siempre haces ese bendito ataque? Ahí está, van dos La última la voy a dejar casi para el final Porque ahorita no veo cómo hacerle Pero hacemos esto Y creo que lo vamos a dejar por acá Ok ¿Cuál es esta fragua? ¿Cuál es esta fragua? Bueno, ya vi que no necesariamente O sea, me puedo mover De cerca Que probablemente sea aquí Sí Sí Más carbón Se va a armar o no se va a armar La pichicardita asada Yo estoy consiguiendo El carbón Para las carnitas Yo creo que si Se arma Uy, espera, me falta uno Ok, la fragua La fragua está hacia acá No La fragua está hacia acá Pero esa se ve ya prendida Uh oh Um Ok, sí De todos modos Tengo que mover el carbón Del lugar Ok, ya se ve ya Ok, ya se ve ya Y ahora Navas es Darle Y de paso Movié el carbón Pero ¿Dónde está? Es que esta ya está ardiendo Hay una acá Entonces Vayamos a esa Ok, ya se ve ya Llevemos esto Hay uno Hay uno que se fue a esta casa De la chingada Au Me lo llevo Bye, bye Ah, carajo No No, no quiero Ok Ok Easy Déjame en paz Ok Dejemos Esto aquí Vamos por acá Vamos a mover este Ok Y tenemos estas dos Una más Una más Dejamos esto aquí Dejamos esto acá Verá que si se fue a esta casa De la fregada ¿No? No Ustedes están ¡No! Me quiero morir Ok ¿Sabes qué? Ah Con uno ¡Basta! Pero ¿Podré? No Eso quiere decir Que tengo que dejar Estos aquí Quedarme ahí parado Y ¡Vamos! ¿No? ¡Vamos! Regresemos Ya metimos uno Eso es avance Ya metimos dos Ahí está Y por qué putas me quedaría Hola Adiós Nos vemos Me despido De ti Me voy Qué lástima Pero adiós Aquí estaba abierto El único detalle Es de que no tenía Oh Ah Ok Ok Que mi percepción Me ayude Bien Nadie dijo que realmente Tenía que pelear O sea Realmente lo único que tengo que hacer Es A recoger suficiente carbón Y disparar una flecha con fuego Si ya no están los autómatas Puedo hacer esto Ahí está Ok Ok No están los autómatas Puedo hacer esto Ok Ok, toma. ¡Toma! ¡Oh, oh! No, es que contigo solo es que no quiero pelear. ¡Toma! ¡Llega,lega,lega,lega,lega,lega,lega! Ok, bien. ¡Oh! Ok, creo que chicos, como tengo que ya estar preparándome para viajar, lo vamos a dejar por aquí. El mecanismo de la fragua lo vamos a hacer para después. Puta, si el jefe de estos desafíos es uno de esos automatones, valí verga. O sea, pero valí, valí verga. No tengo ni la menor idea cómo chingarlos. Así que con esta preciosa vista, lo voy a dejar por acá, chicos. Tenemos que hacer todavía lo del mecanismo y desbloquear unas ruedas hidráulicas. Así que chicos, los quiero mucho. Los veo probablemente mañana. Tal vez. Depende de que te ha cansado llegue. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!